Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos iniciando un Zoom sobre POCS. Como ustedes saben, POCS ha generado una alerta en la Organización Mundial de la Salud por el potencial que tiene de diseminarse y hacer una pandemia. Como principio, cuando esto ocurre, los países se deben preparar y prepararse quiere decir ver todos los componentes que tienen que estar en línea y estar listos para responder en casos que empiecen a aparecer casos. Así como lo hemos hecho en ocasiones anteriores y no porque hayan casos en las Américas, hasta donde sabemos, o en Chile, pero tenemos que estar en condiciones de adaptar rápidamente los sistemas de diagnóstico, los sistemas de reporte y vigilancia, pero también lo que es la prevención y control. Y dentro de eso, la prioridad que vamos a tomar en esta presentación es las precauciones que debe tomar el equipo de salud para estar en condiciones seguras en caso de tener que atender enfermos. Vamos a tener tres presentaciones hechas por el Departamento de Epidemiología que está el doctor Cristian García, su director y su jefe. Y el doctor Mauro Orsini, que es nuestro líder natural en control de infecciones en el Ministerio de Salud. Entonces, Cristian nos va a contar primero todo lo que se refiere a la epidemiología del Brote en Pox actual y la vía de transmisión, etcétera, que debemos saber. Así que muchas gracias, Cristian, por prestarnos tu tiempo en esta ocasión. Adelante. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, por la invitación, y siempre un agrado compartir lo que estamos viendo a nivel internacional y a nivel nacional con la red, y para que tengan un contexto en general de qué es lo que está pasando, cuál es la situación, y justamente, como bien decía Fernando, cuáles son las medidas que tienen que tener los profesionales y trabajadores de la salud para protegerse, pero también cómo son las medidas para poder detectar rápidamente, reportar y hacer los controles necesarios, porque acá, junto con lo que pasa con muchas otras enfermedades transmisibles, hay medidas de salud pública que se pueden hacer para cortar la cadena de transmisión. Hoy vamos a presentar la situación epidemiológica en general en algunos pocos minutos. Partiendo por la situación internacional, voy a sacar una cosita aquí, ahí, perfecto, si se ve el puntero rojo, ideal para que puedan seguir la presentación, lo que nosotros hemos visto a nivel internacional es que el Mpox, una enfermedad que ya se conoce hace algún tiempo, en los años 70, se diagnostica y se conoce a través de primates que estaban en cautiverio, pero en realidad el reservorio que no se tiene claramente cuál es el reservorio natural, pero sí que uno de los animales que lo transmite al hombre de manera más habitual son rodeadores en el África, y de hecho el África es una zona endémica en el centro de África y en la zona del África del Este, perdón, del Oeste. Como ustedes ven, en el año 2022 se inició este incremento importante de casos que partió con algunos casos en África, pero también empezó a afectar a Europa, a las Américas y después a todo el mundo, y que llegó a tener más de 100.000 casos detectados desde entonces hasta la fecha. Y para poner en contexto, esto es lo que se reportó a nivel internacional en el año 2022-2023, y es lo que estamos reportando también de manera oficial y en los casos confirmados a nivel de este año. Si bien el último mes se notó un aumento de un 8% respecto a los meses anteriores a nivel internacional, esto es el mes de julio, sí las proporciones y los números son bajos. Vamos a hablar porque es la importancia de lo que se ha encontrado en esta ocasión. Y la mayoría de los casos reportados estos últimos meses, este último año, pero principalmente en los últimos meses, han sido en África, con el 54% de los casos reportados, y en la América también un 25%, que está enfocado justamente en estos dos territorios. En términos generales, esta pandemia, podemos decir, de M-POX, que se inició en el 2022, afectó a Europa, como ustedes ven, a todas las Américas, y Asia, de manera importante, en muchos de los territorios a nivel global, principalmente, y los países con más detecciones, son países grandes por lo demás, Brasil, Estados Unidos, por supuesto que China, la República Democrática del Congo, que está acá, y algunos otros, como nosotros, de las Américas, han reportado un número también importante, en torno a los miles. La situación del último tiempo, y lo que va desde este año, se fijan, se nota una tendencia al aumento, en verde, la región del África, que ha reportado la mayor cantidad acá, sobre todo en los últimos meses, algo menos, pero también, y relativamente estable, con alguna variación en los últimos meses, en la región de las Américas, que han detectado principalmente M-POX. El resto, si bien hay algunos casos, como la región europea, se ha mantenido con casos esporádicos, que es también, vamos a ver, la situación de nuestro país. A agosto del 2024, se ha determinado que, justamente, la República Democrática del Congo, que es un país endémico, y que normalmente tiene casos, que son asociados a exposición directa, a animales, y en las zonas rurales, y se detectó una situación distinta este año, que vamos a revisar, se ha determinado, que tiene un riesgo alto, al igual que otras zonas endémicas, de los países vecinos, que también tiene un riesgo alto, y un riesgo moderado, en otros países del África, como Nigeria, que también es una zona endémica, y todos los países del África, especialmente, de los más cercanos. ¿Qué ha pasado en África? Si ustedes se fijan, se han reportado casos, muchísimos casos sospechosos, sin confirmación diagnóstica, yo aquí voy a dar cuenta, solamente, de los casos confirmados, que es una proporción de ellos, pero sí, la curva nos da cuenta, de cómo ha ido evolucionando. En África, en julio del 2022, hubo un número de casos, principalmente en Nigeria, asociados al clado, y al clado 2, y que fue el que después se expandió, a lo largo del mundo. Y, por supuesto, hubo en algunos otros países, como en la República Democrática del Congo, que ustedes ven aquí en azul, y con casos esporádicos, y en los últimos meses, y el último año, se ha notado un aumento importante, en África. De hecho, este año, ya reportan 6.000 casos confirmados, porque se han reportado, cerca de 15.000, y un poco más, de casos confirmados, y sospechosos también, en 12 países, y con 26 fallecidos. Estos 3.500, son los que se han encontrado, en esto principalmente, en la República Democrática del Congo, que da cuenta prácticamente, de todos los casos, durante este año, son 3.235, algunos otros, Burundi, y República de África Central, países que son colindantes, y vecinos de este. ¿Qué es lo que se ha encontrado, durante este año, y por qué es importancia? Normalmente, el clavo número 2, que fue el que afectó, el año 2022, principalmente, y se expandió, por todo el mundo, está asociado, al África Occidental, como ustedes ven aquí, en amarillo, naranjo. Durante este año, se ha reportado, principalmente, un clavo 1, que es típico, de la República Democrática del Congo, que afecta principalmente, históricamente, a niños, tiene una tasa de letalidad, más alta, de alrededor del 3%, comparado con, el clavo 2, que tuvo una, una letalidad, bastante, bastante más baja, tuvimos algunos cientos, de fallecidos, en el mundo, con más de 100.000, personas, diagnosticadas. Lo que se ha visto, además, es que, se ha salido, de la, presentación habitual, en la República, Democrática del Congo, donde, normalmente, eran las zonas más rurales, y que es asociar, a la exposición sodonótica. Durante, este año, se ha visto que, si bien se, existe esa, y afecta a niños, y a personas jóvenes, lo que se ha visto, que ha, se ha trasladado, hacia algunas otras zonas, que son zonas más urbanas, que afecta a adultos, y que ha afectado a, personas, con comercio, que ejercen el comercio sexual, que han existido conglomerados, de hombres que tienen sexo con hombres, y que, han encontrado, también, a personas con contacto, con estas personas, y la mayoría, de, los casos de este caso, han sido, justamente, en, con estas características, y que, inicialmente, se reportaba, una letalidad, bastante más alta, a la, esperable, en, en esta enfermedad. Ahora, siempre hay que mirar con cuidado, las letalidades, porque depende de la capacidad diagnóstica, que exista, pero, se ha reportado una letalidad, que era en torno a, el clavo uno, hoy día, estábamos, estuvimos reunidos con, el, con el, CDC, y estimaban, justamente, una letalidad, que era algo menor, y muy parecida a la del clavo dos, en esta, en esta ocasión. también se han visto, eh, países, vecinos, que no habían notificado, anteriormente, casos, como, eh, Burundi, Kenia, eh, Ruanda, Uganda, que, eh, han estado detectando, eh, son todos del área, eh, oriental, de, 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 la República Democrática del Congo, y que, eh, justamente, se han visto afectados, y muchos de estos casos, también son, asociados a, personas que han estado, previamente, en estos países, mioneros que se trasladan de un lugar a otro. Los dos distintos clavos, o sea, del clavo uno A, que era principalmente el que se encontraba previamente, con este clavo uno B, que se estaba encontrando, vean que, hemos tenido una presentación, relativamente similar, de aumento durante este año, de manera importante, eh, y desde el primero de enero del dos mil veintidós, hasta el dieciocho de agosto del dos mil veinticuatro, que se notificaron esto en África, con cuarenta y ocho muertes, y el dos mil veinticuatro, se han reportado estos tres mil quinientos, en doce países distintos, con veintiséis fallecidos. Y, eh, nuevamente, en los casos que se han encontrado, en estas otras, en repúblicas vecinas, a, eh, la república democrática del Congo, que han sido afectados. También se ha visto una, eh, contagio de personas y de viajeros, ambos, eh, casos fuera de África, del clavo uno B, que es el nuevo, que se ha encontrado, se, eh, han reportado en Suecia, y también en Tailandia, ambos, son casos que estuvieron en África, en, eh, república democrática del Congo, con antecedentes de viaje, y que fueron diagnosticados, no se han encontrado otros casos, de este clavo. Y aquí, ojo, pues se han, se han detectado casos de, eh, Mpox, pero no se han detectado este clavo, en personas que no hayan estado previamente, en el territorio, donde se ha encontrado, esto, circulando durante este año. Eso quiere decir, que hayan estado en la república democrática del Congo. La situación del, de las Américas, que hasta el momento, hace poco, estuve, eh, consultando a todos los jefes de epidemiología de las Américas, si es que hayan encontrado alguna cosa, y todos, evidente, con la, con las noticias, han encontrado sospechas, algunos han encontrado casos esporádicos, pero ninguno, hasta el momento, ha detectado el clavo uno B, asociado a, el aumento de casos en África. La situación epidemiológica en las Américas, y ha sido una de las regiones con mayor cantidad de casos, ustedes lo ven, aquí en la curva, dos mil veintidós, una curva importante, llegó a, a, eh, diagnosticar, cuatro mil quinientos casos a la semana, y una baja, posterior, muy parecida a lo que se ve a nivel mundial, y lo que vamos a ver también a la curva de nuestro país, y durante el año dos mil veintitrés, se ha mantenido, se mantuvo de manera baja, y el dos mil veinticuatro también, ah, y que aquí hacemos un zoom, a esto, y que, si bien se ha estado reportando casos, a algunos decenas o cientos, cierto, a, se nota una, eh, curva descendiente, que puede deberse a dos cosas principalmente, una mezcla en las dos, una, en la capacidad diagnóstica, en la sospecha, por supuesto, pero también, en que existe menor circulación. La mayoría de los países han tenido, y han reportado, casos esporádicos. Y se han reportado, sesenta y tres mil doscientos setenta, casos confirmados de MEPOX en las Américas, y ciento cuarenta y un fallecidos. Noventa por ciento del total de casos, se registraron durante, eh, el primer alza, eh, de MEPOX en el año veinte, veintidós. Eh, y la vigilancia genómica, lo que ha identificado hasta el momento, es el clado dos, específicamente el dos, P, que es el asociado a, este gran incremento de casos, casos asociados a, el África, eh, del, eh, occidental, y a, los casos que, eh, ocurrieron principalmente en Europa, y por supuesto, bueno, en las Américas. Y ustedes ven aquí también, cómo está la situación, en las Américas, desde el dos mil veintidós hasta, hasta ahora, eh, que tiene dos de los países con mayor cantidad de casos, y por supuesto, muchos países, que tienen un número importante, como Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, que han, que han reportado, dos desde el dos mil veintidós, entre mil, y, eh, nueve mil novecientos noventa y nueve, ¿no? Entonces, eh, países como, como Brasil, Estados Unidos, bastante, bastante más. A nivel nacional, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Y como ustedes ven, una curva muy parecida a las internacionales, muy alineado a este incremento durante el dos mil veintidós, en azul, los casos confirmados, y los, eh, los, los, en color rojo, los casos probables, y que desde el año dos mil veintitrés, hemos tenido casos, básicamente, esporádicos. De los mil cuatrocientos, no, sesenta, ochenta y dos casos, eh, la gran mayoría, fueron en el dos mil veintidós, cincuenta y cuatro casos en el dos mil veintitrés, y, eh, el, hasta, hasta lo que tenemos, hasta la semana actual, en el dos mil veinticuatro, se han reportado siete casos, seis de ellos el primer semestre, y están dentro del reporte, eh, eh, del primer semestre, y uno, que ocurrió también en el mes de julio, a finales del mes de julio, en, en el norte de nuestro país. Todos los que se han podido, eh, determinar su, su clado, son asociados al clado dos. Entonces, como ven aquí, ah, en distintas regiones, el año dos mil veintidós, dos mil veintidós, y el dos mil veinticuatro, se centran en, en el centro del país, donde también existe mayor cantidad de gente, la región metropolitana, tuvo el caso, un montón de casos, y un número importante de casos, eh, dando un total de, más de, casi mil doscientos casos en total, y el ochenta por ciento, la región de Valparaíso, también tuvo un, un número importante, y el resto han tenido casos, esporádicos, eh, y que han sido un número menor, respecto a lo encontrado, en estas dos regiones. Aquí, un poco más de detalle, dos mil veintidós, mientras, más azul, ¿Ah? Amarillo es más bajo, azul es más alto, como ustedes pueden ver, en el centro del país, algunas otras regiones también, regiones con, una cantidad de población importante, diagnostican también, un número importante. Dos mil veintitrés, con casos esporádicos, también, eh, pocos casos, cincuenta y cuatro en total, recuerden, y durante dos mil veinticuatro, se han reportado, en la región metropolitana, en Coquimbo, y el caso, eh, de julio, en, en Tarapacá, también reportado, en la semana veintiocho. Dentro de la región metropolitana, ustedes ven, cómo se ha distribuido, espacialmente, bastante homogéneo, eh, podíamos decir, a lo largo de, el territorio de la región metropolitana, a través de las comunas, eh, algo similar, en dos mil veintitrés, un poquito menos, representada la zona norte, ¿Ah? Y alguna centro, del, de la región, y el dos mil veinticuatro, eh, como son casos esporádicos, es difícil establecer un patrón claro. Los casos son, eh, principalmente, el noventa y ocho por ciento, corresponden a hombres, y el dos por ciento, eh, mujeres, treinta, todos los casos de este año, son hombres, el cuarentena y nueve por ciento de los casos, son personas y hombres, principalmente, entre treinta y treinta y nueve años, eso quiere decir, personas adultos, adultos jóvenes, ustedes ven aquí la curva, y el histograma de las edades, pocos casos menores de edad, tuvimos casos en, en niños pequeños también, eh, en el año dos mil veintidós, o sea, va a contactos, eh, y baja también, a medida que avanza, eh, la edad. Entre los síntomas, y esto es muy importante, porque es lo que se ha encontrado, el, noventa y nueve, prácticamente, todos los casos se han presentado con el exantema, eh, lesiones genitales, una proporción muy importante de ellos, y asociada a la forma de transmisión, recordemos que esto se transmite, a través del contacto estrecho, pero alongado, piel con piel, y eso incluye en las relaciones sexuales, han presentado también un número importante, linfado, adenopatía, cefalea, mialgia, y fiebre, ¿eh? Algunos otros de los, de los síntomas son menos frecuentes, pero con esto, son los principales, y recordemos que esto parte, como un, con lesiones, planas, con una decoloración, posteriormente, una, una lesión, eh, macular, rojiza, eh, evoluciona a una pápula, y después pústulas, y después a la cicatrización, y después a, a, a recuperar, la, la indemnidad de la piel, y es el momento en que dejan de contagiar, mientras están en las otras fases, la persona está, liderando, eh, virus por, eh, esas lesiones, y de ahí, la importancia de detectarlas rápido, hacer, el aislamiento respectivo de la persona, y evitar el contacto con otras personas, y por supuesto, hacer el estudio de contacto, para determinar si hay personas que pueden hacer, o no, la enfermedad. La, el periodo de incubación, es, eh, entre tres y diecisiete días, y el, la duración de la enfermedad, y de las lesiones, es alrededor de veintiuno, veintiocho días, ah, así que hay que estar muy, muy atentos justamente a estos periodos, para, eh, los estudios de contacto, por supuesto, la sospecha ante, viaje ahora que viene también, las vacaciones de septiembre, las acciones de mayor riesgo, como son, sexo, y vamos a ver también, algunas de las características que vimos, eh, eh, en nuestro, eh, en nuestro país, de los, de las, eh, que se asocian más a conglomerados de brotes, eh, contacto con personas desconocidas, sexo también, en, en, en grupos, en fiestas sexuales, internacionales, que fue uno de los puntos también, que amplificó, de manera importante, estos contagios, en Europa, y que también tuvimos algo similar en, en ocasiones acá en Chile. Como les comentaba, no voy a ir en detalle todo esto, ustedes pueden ver acá, esto, lo que en nuestro sistema es capaz de detectar, eh, los brotes o conglomerados, se hace un, un análisis de, las personas y quiénes son los casos, las, las exposiciones, y lo que encontramos que, se detectaron principalmente brotes y conglomerados relacionados a actividades sexuales, de hombres que tienen sexo con hombres, que ocupaban, eh, o aplicaciones de citas, eh, en fiestas, donde había intercambio de pareja, o comercio, eh, sexual incluso, en menor, en menor proporción, pero hubo también, hacinamiento y en espacios comunes, donde compartían, eh, ropa o enceres, eh, donde muchas, en muchas ocasiones había un caso índice, que era un hombre que tenía sexo con hombres, y entre otros, afectados, se encontraban familiares, eh, cercanos, ¿Verdad? y de contacto estrecho y prolongado, esto no se contagia a través del contacto en el transporte público, de piel con piel o dar la mano, simplemente, sino que tiene que haber lesiones, o estar en contacto de manera permanente, eh, de, con, con la persona infectada. también, y esto es muy importante para usted, eh, se, se, describió también, eh, con un caso considerado a, a, eh, personal de salud relacionado al uso de inadecuados, los EPP, por lo tanto, es importante estar muy atento al, eh, a las sospechas, a, el uso correcto para la protección del personal de salud. En resumen, la situación epidemiológica, entonces, hasta la semana, eh, treinta y cuatro de este año, eh, se han reportado mil cuatrocientos ochenta y dos casos. De estos cuatrocientos dos fueron hospitalizados con fines de aislamiento y manejo de lesiones con morbilidades. Hubo tres fallecidos, eh, todos relacionados con, eh, co-infecciones y con un estado inmunitario muy, muy deteriorado, eh, eran tres personas con, con infección con VIH, eh, con un tratamiento, eh, en algunos casos, eh, sin tratamiento, en otros con, con tratamientos irregulares, y con complicaciones que ya llegaron con una complicación, con etapas clínicas bien, bien avanzadas. El perfil de caso, se presentaron en un rango entre seis meses y ochenta y nueve años, pero principalmente en personas jóvenes, jóvenes con una mediana de treinta y cuatro años, y entre treinta y treinta y nueve años es la gran mayoría de los casos que se detectaron. Eh, el cincuenta y tres por ciento de los casos se auto-reportaron como personas viviendo con VIH. Once por ciento han tenido también sífilis, eh, concomitante, uno por ciento con gonorrea. Y respecto a la distribución de casos a nivel regional, todas las regiones presentaron al menos un caso, eh, y la ARM concentró la gran mayoría en todo este periodo. La OMS ha establecido algunas recomendaciones, eh, como, eh, a los países que elaboren y apliquen todos los planes, eh, de reforzar la vigilancia, la acción de salud pública, la prevención para cortar la cadena de transmisión y eliminación de la transmisión de persona a persona. Eh, eso dentro de las recomendaciones, como les comentaba, eh, mantener las capacidades de vigilancia de diagnóstico, que es como nosotros lo hemos desarrollado desde el dos mil veintidós, eh, rápidamente desde ese entonces cuando se declaró, eh, este inicio de casos, eh, especialmente en Europa, en pocas semanas ya el Instituto de Salud Pública tenía la capacidad de diagnóstica, y hoy día está distribuida a lo largo de todo el país, en todas las regiones existe a lo menos un laboratorio que es capaz de hacer el diagnóstico, y por supuesto también el sistema de vigilancia y de reporte, donde de la manera más expedita, eh, cualquier persona que sospeche un caso, debe comunicarlo de la manera más expedita, a la Ceremi correspondiente, para poder hacer los reportes en conjunto, y poder hacer un seguimiento posterior, eh, del estudio de contactos, si es que se confirma, y por supuesto las medidas de aislamiento, por el tiempo que puedan tener y estar contagiosos. Y también recomienda la OMS, OPS, que los Estados Partes, eh, mejoren la protección mediante el fomento de la capacidad en materia de comunicación de riesgo, en parte de lo que hemos hecho para, eh, estar comunicando de los factores, eh, de las personas que, y las acciones, que los promueven, eh, a estar mayor expuesto, y a mayor riesgo de esta, de esta patología, y por supuesto, en especial en esta época, que hay viajes internacionales, y que los casos que hemos detectado en nuestro país, los siete, están asociados justamente a viajes internacionales, o a un contacto con algún viajero directo, y que, eh, es parte de lo que nosotros estamos promoviendo a tomar precauciones durante estos viajes en las semanas. Y eso es cuanto les podemos contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé, Mauro, si me informas, si vamos a tener tiempo para, eh, preguntas al final, o, o no van a haber preguntas, ¿qué va a pasar con eso? Dejemos un par de preguntas al, al final. Al final. Si quieren las preguntas que vayan dejando en el chat. Gracias. Eh, lo otro, eh, doctor García, es que es importante que todos sepan, y le dejamos el encargo en particular a epidemiología, pero también a control de enfermedades, es que este no va a ser el único webinar sobre esta materia, pero también hay que ver cómo va evolucionando el brote, porque si el brote sigue en África, no nos vamos a poner a enseñarle ahora a la gente cómo tratar los casos, pero sí cómo diagnosticarlo. Eso es fundamental. Y la sospecha diagnóstica, y, y informar quién va a tomar la muestra, por ejemplo, la va a tomar la Ceremia, o la tienen que tomar los médicos del servicio de urgencia o a la atención primaria. Esas son cosas importantes. Adelante. Súper buena pregunta, porque, bueno, la toma de muestra se tiene que hacer en el establecimiento, eh, la Ceremia de salud, lo que estamos y lo que diseñamos nosotros es que de la manera, más expedita posible, se comuniquen para poder hacer esa notificación en conjunto con los datos, tener los datos y también esto gatilla acciones, que son acciones de estudios de contacto. Porque, eh, también va a ser, me imagino, tema de algunas otras, eh, reuniones y presentaciones, que, que en Chile contamos con una, con la vacuna contra Mpox, eh, y dentro de las indicaciones está la, eh, vacunación, eh, post exposición. Y eso es muy importante, especialmente a los grupos, eh, de mayor riesgo, de, eh, que están asociados a una evolución torpida de esto, está, recomendada la vacunación post exposición. Y eso, eh, es clave para el estudio de contacto, el aislamiento de la persona, eh, el seguimiento clínico, por supuesto, que el aislamiento no tiene que ser algo, eh, complejo, en muchos de los países, y nosotros también lo implementamos, eh, se está haciendo en sus hogares, eh, evitar el contacto, cubrir las, eh, lesiones, eh, con, con ropa, esa es parte de lo que, de lo que es importante, y por supuesto, eh, las personas que puedan estar en contacto con todo esto en serio, con las sábanas, con la ropa sucia, tienen que tener cuidado, porque por esas vías también se ha visto que pudiesen, eh, contagiarse. Así que, respondiendo y resumen de la pregunta, el diagnóstico está en, en todos los, eh, establecimientos, eh, designados, para que lo vean a través de sus servicios de salud, la toma de muestra, en el, en el establecimiento de salud, eh, hay, hay algunos servicios que se han organizado para derivar a las personas para la toma de muestra y el examen, en ciertos establecimientos específicos, eh, y eso gatilla también acciones desde la serémica y el estudio de contacto, que es fundamental para acortar la cadena de transmisión. Y lo que decía Fernando, creo que la sospecha es fundamental. Ah, siempre es importante, y, y ojo, porque también hemos, hemos visto, y eso está bien, implica que, que el sistema es sensible, y que se está pensando, es que, eh, hay casos que, se pueden ver de otros tipos de enfermedades con lesiones similares, ah, eh, por ejemplo, la varicela, impéticos, anillos, hemos visto, ah, y que los envían, y es importante también estar atentos y a las características generales de la enfermedad, para poder, eh, orientar esa sospecha, orientar el, el diagnóstico, y por supuesto, posteriormente, si es que se diagnostica y se confirma, eh, las acciones de salud pública. Muchas gracias. El webinar de hoy, tiene que ver con la protección del equipo de salud, y de los, respondedores, y los que van a estar tratando a los enfermos. Va a haber, en algún momento, un webinar destinado a diagnósticos, y todas las medidas de seguimiento, y probablemente van a haber otros grupos involucrados, además de ustedes. Así que, no hay que ponerse muy ansiosos, van a hacer una secuencia de estos webinars, y tenemos la misión expresa, de la Autoridad Máxima del Ministerio, en mantener a la red informada, como corresponde, en forma preventiva, de modo de poder responder mejor, si es que hay casos, y evitar el pánico, y las acciones por miedo. Eso es una cosa. Ahora, eh, una, una pregunta, doctor, eh, García, ¿tiene usted los datos sobre equipo de salud que se ha infectado, o Mauro, a lo mejor tú, no sé, cualquiera de los dos. Ya, tú vas, ya. Perfecto, porque es importante que sepan que el, equipo de salud no está exento de poder enfermar, hay, se ha estudiado esos casos, me tocó formar parte de un grupo que estudió, eh, un, algunos casos, sin embargo, eh, a diferencia de otras enfermedades, aquí hay aspectos ambientales que sí juegan un rol en la transmisión, y por eso, a diferencia de otras enfermedades que nosotros hacemos solamente medidas de aislamiento, de contacto, etcétera, aquí hay ambientes sobre, eh, perdón, hay acciones sobre el ambiente de gran importancia, y para eso, Mauro, va a empezar con ambiente, o va a empezar con precauciones, o va a hacerlo todo de corrido. Todo de corrido. Ya, bueno, entonces dejamos la medida de prevención y control de infecciones al doctor Mauro Orsini, a quien todos ustedes conocen, y es nuestro líder espiritual en control de infecciones aquí en el Ministerio de Salud. Mauro. Eh, gracias, no sé si líder espiritual, pero, y lo que es mucho. Ya. Espero que se esté viendo ahí. Ok. Entonces, eh, básicamente, el objetivo de la presentación es reforzar un poco, eh, aspectos relacionados con las, las vías de transmisión, y posteriormente comentarles, eh, aspectos mediales relacionados con cómo proteger al equipo de salud y a los otros pacientes, eh, en el caso que tengan, o sea, se han enfrentado a la atención de un paciente con sospecha o con, eh, un EMPOX, eh, confirmado. Las vías de transmisión, como bien dijo el doctor García, de, de EMPOX, en general requieren un contacto directo con lesiones mucosacutáneas, eh, o tejidos en donde se haya identificado el virus, que es un contacto estrecho, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel, ¿ya? Y se cree también que partículas respiratorias de corta distancia, ¿ya? Pero en un contexto de, insisto, contacto prolongado. Además, en condiciones experimentales, ha visto que el virus es capaz de sobrevivir entre uno hasta cincuenta y seis días, dependiendo de las características de superficie y condiciones de temperatura y la humedad. reitero que es en condiciones experimentales, en condiciones reales, el, el rol que tiene el ambiente ha sido no, no despreciado, pero se ha acotado, ¿ya? en ese sentido, eh, dentro del ambiente, y en particular lo que es atención de salud, los eventos que se han asociado o se hayan identificado en transmisión o exposición al equipo de salud, han tenido que ver con manejo de ropa de cama de pacientes con EMPOX, y también exposición a objetos con filo o cortopunzantes, básicamente, que han sido utilizados también en, durante, por ejemplo, la manipulación de una lesión de un paciente con EMPOX para tomar una muestra, ¿ya? Entonces, ya cuando uno empieza a escuchar las, las, las vías de transmisión que son relevantes, uno empieza ya a asociar inmediatamente, ok, cuáles son las cosas sobre las cuales tengo que poner, precaución, o ponerlos en relevancia, y que puedo intervenir para evitar la transmisión. Las puertas de entrada del virus, básicamente, son los perros susceptibles, es la piel no indemne, la superficie mucosa y el tacto respiratorio, y el periodo infectante se estima que, al menos, al menos, hasta que las lesiones se encuentran sanas, y el tejido ha sido reparado totalmente por un tejido nuevo, y ese periodo, como también mencionaba el doctor García, puede variar entre dos y cuatro semanas. Cuando uno también trata de identificar cuáles son los principales fluidos o tejidos donde uno podría encontrar el virus, hay que separar los estudios, que han identificado el virus mediante exámenes de PCR, que sabemos que es muy sensible, pero no siempre es capaz, o no siempre es capaz de discriminar si lo que está identificando son fragmentos del virus, o si es el virus entero, y ese virus entero es capaz de replicarse, en cuyo caso también está la alternativa de los estudios que han identificado cultivos, lo cual habla de que, al menos en condiciones experimentales, ese tejido o ese fluido es capaz de contener virus en cantidad suficiente como para poder replicar y potencialmente transmitir, y la evidencia obtenida a partir de estudios epidemiológicos, donde básicamente se documenta la caipransmisión. La piel cumple las tres categorías en los tres estudios, lo mismo con la exposición a tejido orofaringio y saliva, a mucosa y piel anorrectal. En el caso del semen, es más discutible básicamente porque la transmisión cuesta discriminar o discernir o diferenciar si es cuando se trata de relaciones sexuales, básicamente si es por contacto entre piel a piel o mucosa, o si es por semen. Lo mismo uno podría ver de la mucosa uretral. Básicamente conjuntiva ocular, también se ha identificado virus y virus que es aislable, no se ha identificado transmisión secundaria a contacto con conjuntiva ocular. Sangre, sí ha identificado básicamente DNA, pero no tanto lo que es aislamiento y tampoco casos de transmisión básicamente a partir de estudios epidemiológicos. Y aquí lo relevante, básicamente los objetos cortantes o cortopunzantes, que es un poco todo lo contrario, en el sentido que no hay estudios que evalúen, o son muy pocos los estudios que evalúan, la identificación de DNA del virus en materiales cortopunzantes utilizados en pacientes con EMPOX. Menos estudios que hayan sido capaces de cultivar este virus a partir de estos objetos, pero sí hay datos de la literatura, y se los voy a mostrar, que muestran cómo una vía de transmisión puede ser a través del contacto con objetos cortantes, cortopunzantes, tanto con ocasión de la atención de salud, pero también con ocasión de otras prácticas que no tienen que ver con la atención de salud, como pueden ser, por ejemplo, los centros de tatuaje. Recordar que, como cualquier agente, cualquier microorganismo, básicamente, para que exista una transmisión se requiere de una cadena de transmisión, para lo cual hay un reservorio, que en este caso se cree que es el animal, salta hacia el humano, el humano se transforma en un potencial reservorio, se requiere una puerta de salida, que ya discutimos cuáles son las principales puertas de salida, en el caso de EMPOX, la vía de transmisión, que ya también discutimos, que es básicamente un contacto estrecho con lesiones, piel a piel, o también potencialmente con partículas respiratorias, pero también muy estrecho, y se requiere de las puertas de entrada de unos pederos susceptibles. Y cuando eso uno lo sistematiza, básicamente, en estudios que han sintetizado las vías de transmisión más probables o identificadas en los distintos estudios, hasta la literatura del año 2024, la verdad es que, de las vías de transmisión identificada, por lejos la más frecuente ha sido el contacto físico directo en el contexto de actividad sexual. En segundo lugar, como transmisión, aparecen básicamente múltiples vías, que puede implicar el contacto directo con personas, pero también contacto directo con superficies. El contacto con fómites, y aquí están estos eventos bastante descritos y son muy conocidos de personas que manipularon ropa de cama o ropa de pacientes con EMPOX, que durante la manipulación de esta ropa se cree que hubo exposición por agitación de esta ropa, básicamente, al sacudirla, o al estar directamente en contacto con esta ropa de cama. Hay reportado también un caso de infección transplacentaria. Hay también otra vía importante, estos tres eventos de transmisión por lesiones percutáneas. Por inhalación, y esto es importante, no hay casos informados por inhalación, por lo tanto, esta potencial que tiene la vía de transmisión a través de partículas respiratorias parece ser más bien marginal y mucho menos relevante con relación a otros virus. Tanto es así, insisto, que en los estudios que hay no se ha identificado esta, al menos en los estudios epidemiológicos, como una vía plausible de transmisión. En el personal de salud, hasta el año 2022, habían pocos casos documentados de infección en el equipo de salud, y ahí el caso clásico que está reportado, este de la persona, digamos que, supuestamente al agitar la ropa de cama, cambiar la ropa de cama de un paciente, se habría infectado, básicamente por mala manipulación, por agitar la ropa y por estar en contacto con esa ropa. Pero durante el brote de 2022, sí se identificaron casos en el equipo de salud. ¿Ya? Ahora, es importante saber que aunque hubo una proporción de casos cercana al 4% de infecciones en el equipo de salud, no todas ellas, y de hecho la minoría de ellas, fue con ocasión de la actividad clínica. ¿Ya? Tanto es así, que los pocos casos que hubo reportados en los cuales hubo infección con ocasión de la actividad clínica, se relacionó básicamente a acciones relacionadas con accidentes, con objetos cortopunzantes, ¿Ya? O contacto directo con fluido sin uso de guantes, ¿Ya? O también contacto directo con superficies muy cercanas o próximas a los pacientes, superficies de alto contacto, sin uso también de guantes, ¿Ya? En Chile, hasta hasta el 26 de agosto, habían al menos hasta esa fecha tres casos informados en el equipo de salud con ocasión de la atención de salud. Y el patrón, si ustedes ven, es esencialmente el mismo. Hubo dos casos en los cuales, lamentablemente, la exposición ocurrió con ocasión de la toma de muestra, en donde se trató de hacer una manipulación con bisturí de las lesiones para poder obtener el truleado de lesiones abiertas cuando no es necesario, ¿Ya? Y el otro caso que hubo fue que se atribuye a un contacto con fluidos sin el uso de guantes. ¿Ya? Ya en 2022, con ocasión de la alerta de ese entonces, se publicó este ordinario donde se da la instrucción de alertar o de preparar a la red asistencial. Cabe decir que en lo que se refiere a las medidas de prevención y control de infecciones, las medidas se mantienen exactamente igual, ¿Ya? Así como las medidas de preparación. ahora bien, las medidas con relación a cómo se va a configurar la red asistencial o cómo va a responder la red asistencial en cuanto a protocolos de referencia o contrarreferencia, eso posiblemente se va a modificar y de hecho hay varios servicios de salud que en el transcurso de esta preparación ya los fueron modificando en el tiempo. lo mismo con relación a lo que es el laboratorio, ¿Ya? Pero esencialmente lo que son las medidas administrativas o las medidas a aplicar de protección para el equipo de salud o para protección a otros pacientes en el contexto de pacientes hospitalizados con EMPOC son exactamente las mismas. Aquí viene un refuerzo que son de la relevancia de las precauciones estándares, ¿Ya? Mucha gente tiende a mirar por sobre digamos a menospreciar incluso el rol de las precauciones estándares pero vale la pena recordar que existen y no solamente recordar sino que hacer que existan y que se implementen porque son esencialmente aquellas medidas que son básicas y que protegen no solamente contra EMPOC sino que contra cualquier otra posibilidad de transmisión de otros agentes en situaciones en las cuales yo no voy a tener un diagnóstico y puedo estar o no sospechando un cuadro clínico al atender un paciente sintomático o no sintomático por lo tanto esto es lo que se debe aplicar siempre y en todo momento y varias de estas medidas son medidas que protegen con la transmisión de lo que es el EMPOC la higiene de manos tenemos un día mundial pero así todo y con todas las campañas y con todas las actividades vemos que dentro de las precauciones estándares es quizás una de las que tiene mayor dificultad en cuanto a su cumplimiento recordar que higiene de manos puede ser con agua y jabón que tiene una duración establecida o con soluciones en base alcohólica que es una alternativa que es siempre viable a no ser que las manos se encuentren visiblemente sucias en promedio recordar que una persona tendría que hacer higiene de manos al menos diez veces al día ¿ya? y por lo mismo esto lo repetimos en todas las reuniones que hemos tenido y en todas las actividades de difusión y capacitación en cuanto a precauciones estándares si yo quiero tener buena adherencia a lo que es higiene de manos en particular uno de los requisitos no suficientes pero sí esenciales y básicos es tener el acceso a esas soluciones para hacer higiene de manos en los puntos de atención ¿ya? eso está más que estudiado que en la medida que yo tenga que desplazarme más para poder hacer higiene de manos la adherencia va a bajar entonces como condición estructural mínima está esta condición que no es suficiente por sí sola pero sí es necesaria con relación al uso de equipo de protección personal en las precauciones estándares es uso de equipo de protección personal correcto de acuerdo a una evaluación de riesgo ¿ya? y esto es importante porque no es el uso de equipo de protección personal permanente en cada atención es usarlo cuando tengo que usarlo y usarlo bien ¿ya? y esta es la la foto básicamente de cómo era cómo se interpretaba lo que era un equipo de protección personal cuando no sabíamos de microbiología ni epidemiología y la verdad es que para algunas infecciones hoy en día hemos tendido a regresar un poquito a esta tendencia ¿ya? pero la idea es si ahora que conocemos la microbiología que conocemos la epidemiología no irnos a este extremo evidentemente cuando no se le requiere entre los elementos del equipo de protección personal están los guantes ¿ya? condición básica usar guantes cada vez que pueda estar en contacto con algún fluido o con algún tejido o piel que no esté indemne ¿ya? si es para hacer un procedimiento o si puede estar en contacto con algún tejido o alguna cavidad normalmente estéril por cierto tiene que ser guantes estériles si no pueden ser guantes de procedimiento muy importante y esto siempre lo repetimos el uso de guantes en ningún caso reemplaza la necesidad de higiene de manos la bata que es la bata impermeable que no es la pechera es la bata ¿ya? que es para cubrir la ropa hasta la cobertura de antebrazos incluso con la inclusión del pulgar que debe utilizarse básicamente cuando se atienda un paciente y se pueda anticipar que pueda existir la posibilidad de exponerme a fluidos si yo voy a tener un paciente con una lesión que está muy exudativa si voy a tener un paciente que está con síntomas respiratorios muy productivos que está con vómitos que está con diarrea efectivamente esta es una medida que yo debiese implementar aún sin tener el diagnóstico la protección la protección ocular que puede ser con antiparras o con escudo facial cada vez que yo prevea que pueda haber exposición de fluidos al rostro ¿ya? y por favor insistir los anteojos o los lentes ópticos en ningún caso pueden reemplazar la necesidad de protección ocular ya sea de antiparras o de escudo facial y esto es algo que uno viene repitiendo hace mucho mucho tiempo y de tanto en tanto se sigue viendo pero no es uno u otro si yo uso anteojos ópticos y preveo que pueda tener exposición a fluidos en mi cara no basta con el uso de esos anteojos lo mismo uso la mascarilla cada vez que yo pueda prever que hay exposición de fluidos al rostro además de usar protección ocular tengo que proteger lo que es nariz y boca como principales puertas de entradas ¿ya? en lo que es prevención de accidente cortopunzante dentro de las precauciones estándares lo primero es si no necesito no usar si tengo alternativas de administrar un medicamento vía oral no hacer inyectable si tengo la alternativa de tomar una muestra mediante un turuleado superficial y no tengo que no existe la necesidad técnica de hacer una incisión en la herida o de hacer una punción en la herida no hacerlo ¿ya? lo primero aunque parezca súper evidente pero quizás uno se lleva sorpresa cuando lo evalúa es si no lo requiero no lo uso si ya existe la indicación y debo utilizarlo son elementos claves la manipulación segura aquí hay algunas indicaciones y por supuesto la separación y la eliminación segura ¿ya? y en ese sentido lo que es eliminación segura una de las cosas más relevantes es que el lugar donde yo elimine el material cortopunzante esté en un lugar lo más cercano posible a donde hago el procedimiento para tratar de evitar el desplazamiento con el objeto cortopunzante hasta este lugar y por supuesto que el lugar de eliminación esté a una altura y en una ubicación que también sea seguro para otras personas que puedan estar ahí circulando ¿ya? idealmente contar con sistemas de notificación y análisis de exposiciones los establecimientos que han logrado implementar sistemas de notificación y análisis de exposiciones a lesiones percutáneas son capaces de generar sistemas de inteligencia institucionales que lo que permite es mapear riesgo anticiparse a riesgo y hacer y planificar y ejecutar medidas preventivas acordes a cada uno de estos servicios en donde los riesgos y las causas y los factores que se asocian a accidentes pueden ser muy distintos con relación al ambiente la limpieza y desinfección de superficie está está circular publicada recordar que los desinfectantes que se utilicen en superficies tienen que ser desinfectantes autorizados por institutos de salud pública lo segundo recordar que la desinfección no reemplaza la limpieza primero tiene que haber una limpieza con remoción de la materia orgánica que tiene que ser por arrastre evitar no hacer dispersión básicamente y una vez que yo remuevo la materia orgánica remuevo la suciedad visible recién ahí puedo aplicar por contacto el desinfectante este es un estudio que se hizo en Reino Unido de un paciente hospitalizado donde se evaluó básicamente DNA sección de DNA en distintas superficies de la unidad de hospitalización de un paciente con EMPOX ¿ya? como era de preverse en general los niveles más altos de identificación de DNA están en los lugares cercanos del paciente o donde el paciente pasaba más tiempo ¿ya? cerca de la cama cerca de el lugar de apoyo ¿ya? ahora lo que sí es en cierto sentido sorprendente pero no tanto con el antecedente de la exposición laboral que vimos que fue anterior del 2022 de la persona que se expuso al cambiar la ropa es que en muestras tomadas de aire al momento de sacudir a cambiar la ropa también mostró niveles bastante altos de DNA ¿ya? ahora cuando se intentó cultivar el virus ahí los resultados fueron distintos y en general las muestras de aire fueron todas negativas con la excepción de las muestras que se tomaron próximas a la cama del paciente al momento de hacer el cambio de ropa de cama ¿ya? allí esas muestras sí pudieron cultivarse ¿ya? lo mismo que las muestras relacionadas con lo que es ropa de cama y algunas muestras del baño ¿ya? pero es casi de sentido común que aquellas superficies con las cuales el paciente va a tener más contacto son aquellas superficies en las cuales la prolijidad la necesidad de supervisar y de ser minuciosos en cuanto a la limpieza de la desinfección se debe resaltar ¿ya? con relación a la ropa de cama ya lo dije anteriormente nunca sacudirla y esto no es solamente por empox no hay que sacudir nunca la ropa de cama de un paciente hospitalizado lo mismo nunca poner esa ropa de cama en contacto directo con la persona que la está cambiando siempre embolsarla o empaquetarla y trasladarla embolsada o empaquetada hacia el lugar de lavado ¿ya? el lavado de ropa temperatura en general de agua sobre 70 grados siempre antes de colocar la ropa en la lavadora remover lo que es materia orgánica ¿ya? se puede utilizar detergentes textiles de uso habitual o doméstico y por supuesto las personas que van a participar del lavado de ropa si es que no van a utilizar lavadoras automatizadas y va a ser manual tienen que utilizar equipo de protección personal acorde al riesgo que es un riesgo de estar en contacto estrecho con material que posiblemente es infectante en lo que es desecho básicamente en Chile existe la normativa la regulación el reglamento de residuos especiales por lo tanto tiene que cumplirse no caer en el extremo de comenzar a desinfectar basura o desinfectar material desechable básicamente por el riesgo de infección aquí no no se requiere y no hay ninguna evidencia que sea que eso confiere alguna ventaja respecto al manejo habitual ahora cuando yo ya tengo una sospecha diagnóstica o ya tengo una confirmación diagnóstica de ENFOX se aplican las medidas de precauciones adicionales y estas medidas de precauciones adicionales se aplican básicamente porque se prevé o se cree o se estima o se observa que las solas precauciones adicionales no son suficientes y eso es discutible porque es posible que si las precauciones estándares se hubiesen aplicado correctamente en cada uno de estos escenarios a lo mejor hubiese sido suficiente pero así todo la indicación actual es ante la sospecha y más aún ante la confirmación aplicar precauciones adicionales en este caso las que se conocen como de contacto y gotitas que básicamente consideran ubicación de paciente y uso de equipo de protección personal y de barrera ubicación de paciente es habitación individual y baño para el paciente de uso exclusivo y medidas de barrera que son protección que son para proteger al equipo de salud pero también de barrera para prevenir la diseminación del virus hacia otros pacientes en este caso ya el uso del EPP o las medidas de barrera no tienen que ver a una anticipación de una posible exposición aquí es si yo voy a entrar a la unidad o a la habitación de un paciente con sospecha o confirmación de esta infección yo tengo que usar estas medidas independiente de que prevea que pueda existir exposición o no entonces bata y guantes y protección ocular y mascarilla siempre que entre a la habitación del paciente y al salir retirarla con traición a respirador de alta eficiencia la verdad es que es bien discutible cualquier rol tendría como equipo de protección personal en este caso solamente por una cosa de analogía se optó por incorporarlo como un elemento como una medida de protección personal solo en aquellas integrantes del equipo de salud durante la ejecución de ciertos procedimientos que son considerados de mayor riesgo pero insisto esto no es por evidencia en este caso sino que es por analogía a partir de información obtenida de otros virus respiratorios los filtros de alta eficiencia recordar que son un equipo de protección personal que está regulado por tanto hay un registro en el Instituto de Salud Pública donde dice cuáles son los respiradores de alta eficiencia que están certificados y que son válidos como equipo de protección personal y esto es importante para evitar todo lo que es falsificaciones y recordar también que no basta con que yo coloque este respirador de alta eficiencia y listo tengo que colocarlo bien colocarlo bien significa que no puedo generar espacios entre el respirador y mi rostro por tanto no puedo tener barba por tanto tengo que colocarlo y ver que esté bien sellado y por supuesto tengo que ver que el respirador que estoy utilizando sea acorde a mi rostro si tengo un respirador supuestamente de alta eficiencia que no adhiere totalmente a mi rostro el efecto de filtro de alta eficiencia de ese respirador es equivalente al de una mascarilla quirúrgica común y corriente ¿por qué? porque el aire va a entrar por el lugar de menos resistencia esencialmente y no va a pasar por el filtro bueno estas son las instrucciones del uso como se usa correctamente los respiradores de alta eficiencia que me imagino que ya muchos lo estuvieron practicando y usando mucho rato durante COVID y también espero con otras infecciones respiratorias que también lo requieren como puede ser TBC y para ir terminando recordar que no basta con conocer no basta con saber no basta con tener los elementos del uso de los EPP sino que se requiere de un uso correcto que requiere de un uso práctico un conocimiento práctico es decir una capacitación una retroalimentación una supervisión permanente no basta es una condición necesaria pero no es suficiente el saber qué EPP existen dónde están cómo se colocan cuál es la secuencia de colocación de retiro cuándo se hace higiene de mano pero más de lo teórico tengo que aplicarlo a lo práctico aquí lo importante es que los establecimientos en particular los que tienen equipos de control de infecciones puedan liderar estas estrategias de capacitación y de supervisión permanente que esto es frente a ENFOX como también frente a cualquier otro cuadro que requiera precauciones adicionales por la transmisión tengo que supervisar el uso correcto de las de las de los de los EPP básicamente o de las medidas de barrera porque es la única forma que tengo de resguardar la sostenibilidad y que la intervención sea realmente efectiva ¿ya? Recordar aquí solamente para ir terminando un viejo refrán que dice por ahí alguna mujer muy sabia le transmitió a un hombre muy sabio que más moscas se casan con miel que con hiel al supervisar retroalimentar por favor no tomar actitudes que generen resistencia no andar retando ni ladrando a la gente por cómo usa el equipo es importante que la gente entienda la relevancia y por tanto que se le enseñe pero también es importante cómo se le retroalimenta el uso correcto la secuencia los principios generales del EPP muy básico siempre pensar que lo que está mirando hacia el paciente es lo más contaminado por tanto cualquier manipulación de cualquier parte del EPP que está en contacto directo o mirando hacia el paciente tiene que ser con mayor cuidado respecto a otras piezas del EPP otro principio básico es siempre pensar que la cara del equipo de salud del integrante del equipo de salud es el lugar con mayor puertas de entrada por tanto es el lugar más vulnerable y por lo mismo es el último lugar a descubrir ante la eventualidad de que cualquier maniobra de retiro pueda ser errónea o pueda tener desperfectos siempre mantener protegida la cara y que sea lo último que se remueva y lo último recordar que no hay una una secuencia y una técnica única que sea válida es importante que esa secuencia y esa rutina y esa secuencia y esa técnica sea practicada sea supervisada y sea repetitiva de tal forma que se incorpore como una secuencia y como una práctica habitual manejo de aire no se requiere ni filtros EPA ni presión negativa ni presión positiva ni nada por el estilo ¿ya? y las precauciones las estándares reitero siempre y las adicionales hasta que estén todas las lesiones sanas con tejido sano cubierto ¿ya? mientras eso no ocurra el paciente debe mantenerse con precauciones adicionales y lo último importante como integrantes del equipo de salud combatir el miedo y la infodemia ¿ya? esto no es sobreconfiarse no es dar todo por sentado siempre pueden pasar cosas o puede cambiar la epidemiología o puede cambiar el agente o puede hacerse mejor o peor persona como dijo alguna vez alguna autoridad en algún momento ¿ya? pero ser responsables en la manipulación y en el uso de la información que se tiene y cómo se usa ¿ya? entonces redes sociales son muy buena herramienta pero también pueden ser un adversario bastante complejo de manejar nosotros como integrantes del equipo de salud tenemos que ser responsables ¿ya? no llamar al pánico no caer en básicamente en consignas alarmistas pero sí ser precavidos y estar preparados que es lo mejor que podemos hacer ante la eventualidad de que tengamos casos o que el brote por clado 1 pueda instalarse en nuestro país y eso muchas gracias a nombre del del equipo de control de infecciones hay algunas preguntas y las quiero resumir rápido una de ellas es que si se puede aislar un paciente en una sala que no es un aislamiento es decir que tiene el baño no está incorporado en la sala y tener un baño exclusivo diría que dentro de las opciones es una muy mala opción particularmente porque no tengo como resguardar que la persona cuando salga al baño no interactúe con otras personas y además después está el manejo de ese baño si ese baño no es exclusivo y tengo más personas que quieren usar el baño es complejo decirle a una persona no puede usar el baño lo esperable no es esperable que tengamos cientos de miles de decenas de casos en aislamiento por esta gente en los hospitales por lo mismo anticipémonos y veamos donde tenemos las mejores condiciones para poder generar estos requisitos mínimos que están establecidos para el aislamiento Cristian tienes una pregunta o algún comentario o algo no un comentario respecto a esto porque esto es algo que se vivió al inicio del 2022 con los primeros casos donde efectivamente se aislaron los casos en establecimientos de salud y efectivamente tienen que ser lugares si es que se va a aislar de ese ser justamente un lugar que tenga baño para que esa esa duda que dice y que tiene que no podemos asegurar que la persona no interactúe con otra que el manejo de ese baño tenga que ser exclusivo por lo tanto si es que es necesario aislar a una persona en un establecimiento de salud debe tener ese uso exclusivo si quiere preguntar a mí lo que sí es importante es que la gran mayoría de los casos no se complican para tener una condición clínica que requiere estar hospitalizado eso que quiere decir es que el aislamiento se puede hacer en domicilio y eso se hizo de manera habitual en muchos países y no nos generó un problema mayor con un buen manejo de eso se puede portar la cadena de transmisión y aprovecho porque están hablando de esto mismo y vi una de las preguntas en el chat respecto a las residencias sanitarias que también son dispositivos para el aislamiento y les cuento dentro de las capacidades y posibilidades que da la alerta sanitaria existe la posibilidad de tener estas residencias sanitarias para personas que no tienen un lugar donde hacer un aislamiento cómodo adecuado y que podamos asegurar y no es un establecimiento de salud porque además digámoslo si no está clínicamente complicado la persona no necesita estar bajo esos cuidados y esto también lo hemos visto con casos de otras enfermedades como arbovirosis en lugares donde se ha detectado el mosquito en el norte del país y que por ejemplo son viajeros camioneros donde tiene que estar aislado con mosquitero con repelente con varias otras y no lo puede hacer en el camión donde muchas veces duermen por lo tanto existe un protocolo para habilitar las residencias sanitarias que fue una de las cosas que nos quedó de pandemia eso significa que todas las seremis de salud deben estar atentas a tener que escalar esa estrategia pero no es algo que se espere como bien decía Mauro de una manera masiva pero sí estar muy atentos porque puede haber algún caso puntual que lo pueda requerir dado que no tiene condiciones o en el hogar puede ser por ejemplo de hacinamiento o una persona que no tenga residencia acá o no tenga donde estar como en el caso por ejemplo de los camioneros que les contaba con dengue gracias Mauro salió para eso se cayó pero les comunico a todos que si las presentaciones van a estar disponibles para todos estamos esperando que termine esta presentación una pequeña revisión y se les va a avisar donde están para que lo hagan sobre la demora en hacer los test y todo bueno va a depender del lugar y evidentemente eso es una afinación tiene que estar afinado por la red para que se demoren y sean respondidos a la brevedad no tengo ninguna otra respuesta ahora lo mismo que pasa cuando tengo un hospital que no tiene una habitación individual con baño primero es insólito que un hospital no tenga habitaciones individuales con baño incorporado eso tiene que tenerlo es parte de lo que de de todo el bagaje de requisitos que debe cumplir un establecimiento de salud ahora es cierto que la mayoría de los casos no lo va a requerir pero si hay un caso que lo requiera tiene que estar en una habitación en estas condiciones y por ese motivo si no tienen donde tendrá que ser trasladado a un establecimiento donde si haya si no puede estar en la casa porque entendemos que está en el hospital por algún motivo entonces tendrá que estar en un lugar donde se pueda aislar apropiadamente no queremos un brote con otros pacientes del hospital Cristian tú tienes un comentario si respecto a los exámenes que es súper importante lo que dice Fernando es muy importante que a nivel de los servicios de salud puedan asegurar la disposición de esos insumos para hacer el diagnóstico a nivel local ¿por qué? porque eso implica un diagnóstico oportuno rápido a un inicio cuando teníamos solamente en el ISP hay que trasladar las muestras enviarlas y hay una demora en eso que es importante y que muchas veces durante el fin de semana hay retraso y todo por eso es importante asegurar los insumos los reactivos y la capacidad diagnóstica local de todas maneras dado la situación mundial el ISP es el único que tiene la capacidad de detectar si es un clado 2 o un clado 1 o el 1B por lo tanto cualquier caso que se diagnostique a nivel local él tiene que ser enviado a el ISP para la genotipificación para determinar qué clado es que es un clado nuevo o es de los habituales que hemos tenido durante los últimos años en la región de las Américas y en Chile quería aprovechar y recordar eso muy bien gracias finalmente yo quiero hacerme parte de las palabras que dijo Mauro al final no basta con que ustedes sepan sepan hayan estado en un webinar el ponerse y sacarse estos equipos tiene que ser practicado y los equipos de control de infecciones en las etapas de preparación deben hacer ejercicios con equipos reales con los que tienen el establecimiento y el personal que va a tener que usarlos para ver que lo estén haciendo bien y ser comprensivo que la gente se equivoca y que tiene que mejorar y no andar retando a la gente sino que hacerlo en una forma educativa una buena forma es hacer que se observen uno a los otros y eso es tremendamente útil porque se les aumenta la capacidad de observar como lo hacen otros finalmente y si Mauro no se incorpora voy a cerrar pero quiero decir un par de cosas una de ellas es que si hay un caso todo lo que le hemos dicho va a ser sumamente presionado por el miedo y porque van a llegar instrucciones de todos los departamentos del ministerio de todas las Ceremi de todos los canales de televisión y toda la sociedad científica diciendo cosas diferentes entonces tienen que actuar con disciplina aquí se les dijo qué es lo que hay que hacer cuando llegue la otra oportunidad la ocasión que sea recuerden que esto no pueden dejar de hacerlo les van a poner mascarillas aire y todas esas cosas a lo mejor pues no pueden dejar de hacerlo lo que se les ha dicho acá porque esto es lo que realmente se sabe que va a proteger a mí me tocó estudiar un brote en un centro de tatuaje en que nadie sabía qué pasaba y hubo que ir a mirar y el problema más grande es que no esterilizaban el material y no desinfectaban las mesones y todo de donde ponían el material con que iban a hacer tatuaje y fue un en un país muy desarrollado en que nadie sabía que se podían esterilizar los equipos de tatuaje ustedes saben lo que se puede esterilizar ustedes conocen las mascarillas ustedes conocen los guantes saben el orden en que hay que ponerse y sacárselos saben cómo se desechan eso es lo que hay que cumplir no pueden ser pillados de sorpresa porque para eso tenemos un programa que tiene como 40 años entonces no se dejen sorprender ¿sí? si no hay más espero que aparezcan en los próximos webinars he tratado de leer las preguntas sobre las visitas mire depende tanto esa es una discusión permanente si los pacientes pueden recibir visitas tendrán que cumplir con todas las precauciones para entrar al cuarto donde tiene esta enfermedad y que esté en condiciones de poder parece que también se cayó Fernando trataré de interpretar lo que está diciendo con la importancia de la protección y continuar con el cierre les agradecemos su asistencia la importancia como decía él que esto es lo que hay que hacer para protegerse principalmente el personal de salud que son quienes van a estar también siempre en la primera línea de atender de sospechar de diagnosticar y saber qué tienen que hacer para también protegerse ustedes y así de la misma manera orientar y proteger a la población y a las personas que vayan consultando ahí se conectó Mauro para que dé las palabras al cierre porque estaba improvisando el cierre porque se cayó también Fernando adelante todos tuyos tu colega gracias gracias muchas gracias por la presencia gracias al doctor García al doctor Taísa que también se le cayó antes me cayó se cayó mi conexión muchas gracias a todos a todos los que están acá participantes a todos los y las integrantes del equipo de salud en próximas semanas van a venir otros tópicos relacionados con ENPOX inmunizaciones manejo clínico para ir actualizando pero quisimos partir con algunas cosas que es el barniz respecto a por qué hay una alerta internacional qué es lo que está pasando en el país que cuando veamos la noticia que el primer caso de ENPOX no no es el primer caso de ENPOX en Chile que apareció en la prensa que no tenemos casos esporádicos en Chile y no es el primer caso tampoco confirmado de clavo uno entonces ojo con eso ahí Cristian me va Sí mire van y noticia en desarrollo bueno pero está bueno ahora en las redes sociales está circulando que en la región del Bío Bío en una comuna habría un caso y bueno justamente es una sospecha que está dentro del protocolo habitual a que un funcionario municipal dio una alerta y la prensa lo toma entonces genera confusión miedo y que es básicamente la activación de la sospecha que me parece muy bien de la sospecha una persona joven con ciertas características con ciertas y que se enviaron los los exámenes a el lugar donde está determinado que lo tiene que ver y por lo tanto cualquier cosa en base a información oficial información que sea concreta y establecida justamente por lo mismo para no generar alarma en incluso el personal de salud por los niveles de protección que tienen que tener pero también al resto de la comunidad que es algo que tenemos que siempre estar considerando justo ocurrió ahora hace unos minutos atrás bueno muchas gracias entonces nuevamente a todas y todos y se va a confirmar vía correo masivo posiblemente la próxima sesión del webinario las presentaciones igual van a quedar la grabación va a quedar a disposición también se va a enviar un enlace para que puedan verla con calma y detallar ahí ver en detalle cada una de las presentaciones según su conveniencia bueno sin más que agradecerles que tengan todos y todas una muy muy buena tarde gracias